Con una procesión desde la parroquia del sagrado corazón hasta el templo dedicado a la Virgen de la Merced, fue como culminaron las fiestas a esta bendita imagen. Al llegar la peregrinación al templo, se realizó una celebración eucarística, para después disfrutar de la kermés, en donde se ofrecieron diferentes antojitos mexicanos, desde pozole, tamales, enchiladas, tacos, botanas, entre otras cosas. Las familias aprovechaban para cenar con sus seres queridos. De igual manera, se tuvieron juegos mecánicos, en donde los niños disfrutaban de este ambiente de fiesta. Y así fue como culminaron las fiestas a la Virgen de la Merced, aquí en Tepatitlán de Morelos. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez.